Bienvenidos, gracias por estar aquí en la iglesia esta mañana. Si hoy es su primera vez en persona o en línea, muchas gracias por acompañarnos. Queremos darle un regalo. Vaya a ivedelancaster.org-conexión, llena el formulario y así recibirá su regalo. Si está presente en el auditorio, vaya a la mesa de bienvenida después del servicio y reciba ahí su regalo. A continuación, tenemos algunas oportunidades para crecer. Todo nos gusta acá, pasamos buen tiempo con los hermanos, con los hijos, las predicaciones, somos retados como hombres espiritualmente. Me gusta a mí más de Boys and Men's Camp, las predicaciones y las memorias que haces aquí en la montaña y el compañerismo. La verdad que si hay bastantes hermanos que son bien amables, se puede ver la comunión, hermano. Bueno hermano, las predicaciones que se le predica a los hombres como hombre y para los hombres. Pues ahí si mira para allá, ve esa montaña que hay que subirla porque es un gran esfuerzo que uno hace para subir ahí. Y así es como uno hace un esfuerzo para estar con Dios también. Jóvenes, alístense para disfrutar el fin del verano en la playa. Todos los jóvenes del departamento hispano están invitados a disfrutar de compañerismo, comida deliciosa y juegos divertidos. Se pueden registrar en sus grupos de crecimiento o en el estudio bíblico de jóvenes los miércoles. También, jóvenes, el almuerzo del día no está incluido en el costo. Favor de tener dinero para el almuerzo individual. Marque su calendario para el 20 de agosto. Para más información, pase por la página web ivedelancaster.org-beachday. ¿Es nuevo la iglesia? ¿Quieres saber más sobre lo que se crea aquí, la historia de la iglesia y su estructura? Entonces, la invitamos a participar en la clase de comienzos el 28 de agosto a las 9.45 en The Point. Esta clase le ayudará a saber más sobre la iglesia bautista Lancaster y cómo usted puede formar parte de ella. Puede registrarse en el Centro de Información o por ivedelancaster.org-comienzos. Damas, hay dos oportunidades para crecer en este septiembre. Primero habrá el estudio bíblico de Damas en donde habrá comida de traje, compañerismo renovante y una lección bíblica. El segundo evento será la conferencia de Damas el día 9 y 10 de septiembre. El costo para la conferencia será de 40 dólares e incluye el almuerzo del sábado y los materiales para la conferencia. Para más información, pase por el Centro de Información. La iglesia está aquí para servirle. Por favor, vaya a ivedelancaster.org-conexión para recibir su regalo. Puede dar sus diezmos y ofrendas a través de la página dando.ivedelancaster.org. Siga las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para seguir actualizados con nuestros eventos y servicios. Ahí encontrará contenido para animarle, información sobre la iglesia y más. Claro, la página web ivedelancaster.org siempre está disponible. Gracias por estar con nosotros. Que disfruten el servicio.